Las cosas han cambiado Tus caricias ya son falsas La energía ya no es igual Es mejor que te vayas Discutiéndola pasamos en el celular Yo sé que hay alguien más No me puedes engañar Vives tu vida feliz Mientras ando sufriendo Me traes muy pegado Como perro a tu lado Malo lo que te pasa Cuando en serio tú amas Un poquito de más Fue la tentación Ocupaba del amor El diablo en mi hombro El que me convenció No fue mi intención Del pasado no hablo Ya no te sigo amando La intimidad me estaba llamando Siempre hubo problemas contigo Yo nunca tuve un momento Tranquilo Nunca me diste tu atención Salí a enfiestarme Solo quise olvidarte Me tomé unos tragos Ya no quiero oír tu voz Ya te perdoné una vez Ahora va la mía Te voy a explicar Fue la tentación Ocupaba del amor El diablo en mi hombro El que me convenció Al final lo que pasó No creo que ando arrepentido Yo sigo viviendo Como sea ya no sentías lo nuestro Como sea ya no sentías lo nuestro Ocupaba del amor El diablo en mi hombro